Este video ya tiene sus ayeres y la verdad es que yo siempre morí de ganas por hacerlo pero hasta ahorita he tenido el chance de poder hacerlo esto es este, no tengo ni idea ni como se le llama pero es un vlog donde tu hablas contigo mismo y así te comunicas y te dices cosas que quisieras haber sabido en ese momento la verdad yo no voy a regresar tanto tiempo son 5 años, si 5 años vamos a regresar hola Aaron tienes 14 años, yo tengo 19, la verdad tengo muchas cosas que decirte pero hay que ser breves y en el siguiente año vamos a vivir algo muy muy fuerte entre comillas cuando cumplimos 15 pero la vida es justa y nos va a recompensar llenándonos de amigos pero no significa que te tengas que alejar de los que ya tienes, no seas pendejo ellos te van a querer de verdad y van a estar al pendiente junto con estos que llegan en estos momentos mucho después en tercero nos sentimos atacados por una maestra dile la verdad, dile lo que paso en ese proyecto las cosas no van a cambiar pero tú y yo sabemos que le va a querer más a las chicas de mayor promedio que a un wey que lleva promedio regular pero no te quedas con la espinita como yo de no decirlo pasando a la prepa este no pierdas tanto tiempo con esa chica que conociste en el verano no, no lo pierdas la verdad perdimos mucho tiempo y parecimos muchos amigos que pudimos haber aprovechado y no se dio la gran cosa que queríamos en tercero te diviertes de poca madre con todos los que conoces y vas a jalarte un amigo de ahí para siempre un amigo que va a quedar como tu hermano es muy amigo y va a seguir siendo nuestro amigo hasta ahora después vamos a elegir turismo y todos van a decir que no pero al final cuando hagas prácticas de comida ellos se van a meter a tu clase y van a querer de tu comida así que fuck bitch lo logramos solo queda esto por último en último semestre se nos va a ocurrir la gran idea de tomar servicio laboral tómalo tómalo desde antes aprovecha ese servicio laboral que muy pronto va a ser hacerte conocer a grandes personas que le vamos a agradecer mucho pero ese maestro de matemáticas que te dijo que no importaba que no asistieras no le creas porque si importa wey que no asistas vamos a terminar reprobando la materia y vamos a tener un vamos a pasar la materia y va a haber pedos con eso en este momento estamos atrapados en eso así que no podemos pasar a nuestra carrera por esa maldita materia pero por lo mientras conseguimos el trabajo ahí donde estamos haciendo las prácticas y somos felices la verdad es que somos felices no hay nada más que pedirle no te pediría que solo te diré algo más deja de comer papas haz ejercicio métete a un torneo de o a una regularización de algo haz actividades extraescolares la verdad es que ahorita no te parecen te parecen aburridas y estúpidas pero la verdad son muy importantes sale gente yo creo que será todo por el video de hoy ya sé que no he subido video muy a menudo he tenido problemas con mi internet pero yo lo vamos vamos a darle que yo creo que por un rato más estamos de regreso un rato más vamos a darle a la verdad